¿Cómo subir la media de los jugadores al máximo a pesar de que tengan 30 años o más? Pues es una pregunta que me hacéis muchísimo en comentarios y que en el último reconstruyendo que subí con el Leicester en el que estuvo Gerard Moreno me preguntasteis y yo os lo pregunté si queríais ver un vídeo explicando cómo subir la media de los jugadores al máximo y en este vídeo os lo voy a explicar. Es muy sencillo chicos, os lo he explicado también antes, podéis haber visto que más o menos el tema de la forma, de la sueltura y de la moral me lo sé bastante bien, pero yo creo que es mejor que lo veáis aplicado y el mejor ejemplo que yo os puedo enseñar es irnos directamente al vídeo de Gerard Moreno y que veáis que como Gerard Moreno pasa de 83 de media a tener 88 de media y seguramente podría haber tenido más y a pesar de que fue creciendo años y que fue por encima de los 30 años, o sea que un jugador tenemos en mente de que en FIFA en el momento en el que supera los 30 años, pues se nos va a pique. Pues no chicos, os voy a enseñar cómo Gerard Moreno subió bastante de media y os voy a explicar el porqué, ¿vale? Y bueno, pues lo primero que vamos a hacer básicamente, nos vamos por aquí, nos vamos al vídeo del reconstruyendo al Leicester City, ¿vale? Que es un vídeo pues mío, así que no hay problema de copyright. Vale, ahí saludamos, muy buenas a todos sus amikers. Vale, os lo voy a enseñar. Muy sencillo. A ver, tenemos por aquí esto, tenemos por aquí tal, Pascual. Vale. Veamos ahí el equipo del Leicester. Jimmy Bardi lo vendíamos. Venga. Aquí chicos, fichábamos al señor Gerard Moreno con 83 de media, ¿vale? Eso significa que un jugador que tiene 28 años y 83 de media no tiene ahí una esperanza de que nos vaya a subir mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que el siguiente jugador que iba por detrás de este Gerard Moreno en el equipo, pues iba a ser Luque Bakio. Luque Bakio, no, y a Nacho, perdón, y a Nacho, ¿vale? Y a Nacho es un jugador que sí que es verdad que tiene una media de 74. Con lo cual, en principio, el jugador que va a ser titular y que va a jugar muchos más partidos es Gerard Moreno. ¿Qué va a implicar esto? Que Gerard Moreno, al jugar muchos más partidos que Luque Bakio, va a tener una mejor forma, va a tener una mejor soltura y va a tener una mejor moral, ¿vale? Evidentemente, pues la forma va a alternar bastante, pero sí que va a tener una soltura mayor y una moral mayor, porque vamos a ir renovándole el contrato, va a cumplir como jugador clave dentro del Leicester. Entonces, chicos, sí o sí, Gerard Moreno va a acabar jugando muchos minutos y va a acabar subiendo de nivel, segurísimo. Entonces, como veis, pues en la primera temporada, básicamente, ganamos, no ganamos la liga, pero sí que es verdad que conseguimos un buen resultado. Y, chicos, aquí estáis viendo la media, vamos a ver, está James Madison por ahí. Aquí tenemos a James Madison, tenemos a Herbie Barnes, Marco Asensio, que ha subido seis puntos de media en la temporada, me parece una brutalidad, chicos. Y Gerard Moreno ha subido solamente un punto de media, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que ha metido 29 goles y ha dado seis asistencias, ¿vale? En una sola temporada. Ha subido un punto, sí, pero luego, ¿cómo sube el tío de 29 años, llega a 30, llega a 31 y nos sigue subiendo de media? Pues, básicamente, ¿vale? Y os lo voy a seguir enseñando por aquí. Aquí jugamos la final de la Champions, pecheamos un poquito, ¿vale? A ver, temporada 3, ¿no? Os voy a enseñar el equipo que tenemos antes, ¿vale? Gerard Moreno, en esa temporada número 2, ya tiene 30 años y ha subido dos puntos de media, o sea, tiene 86. Y, si os dais cuenta, ha jugado 55 partidos. Y el segundo delantero que más ha jugado ha sido Ineanacho. Estos son una cosa buena y una cosa mala. Porque tenemos un delantero centro como Ineanacho, que sí que, ¿verdad? Y, como veis, en la segunda temporada, pues el señor Gerard Moreno nos va a subir ahí a 86 de media. Ha metido 20 goles, ha dado cinco asistencias y ha jugado 55 partidos. Esto tiene una cosa buena y una cosa mala. ¿Por qué? Porque Gerard Moreno va a ser muy superior al segundo delantero, o sea, al delantero suplente que tenemos, ¿no? Evidentemente va a ser mucho mejor que Ineanacho. Esto nos va a aportar algo malo, porque cuando se lesione Gerard Moreno o cuando no pueda jugar, tenemos un delantero centro lamentable. Pero sí que es verdad que Gerard Moreno acumula muchos minutos, es muy importante y a pesar de tener 30 años, va a seguir subiéndonos de media. Como veis, tiene 86, ¿vale? Aquí pecheamos contra el Liverpool, si no me equivoco, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente temporada. Fichamos a Fabián. La verdad que tenemos un buen equipo, ¿vale? Seguimos manteniendo el nivel. Y Gerard Moreno, a pesar de tener 31 años, llega a 89 de media. ¿Pero por qué, chicos? Porque ha vuelto a jugar 60 partidos y ha metido 34 goles. Si un jugador está a ese nivel, aunque tenga 31 años, aunque tenga 32 años, va a seguir subiendo de media. Este ejemplo se puede aplicar a jugadores con menos años y ya os aseguro que van a subir muchísimo, muchísimo más de media, ¿vale? O sea, esto va a implicar muchísimas cosas. Por ejemplo, que una toda joven promesa, pues, llegue a ser un jugador para destacar, ¿vale? Que alguien que tenga un demuestra gran potencial pase a ser toda una joven promesa. Y evidentemente, eso es lo que va a implicar, pues, que los jugadores lleguen al máximo de su potencial. Ya os lo he explicado antes con la moral, la soltura y la forma son tres factores que tenéis que tener muy en cuenta. De verdad, es muy importante. Si os lo digo, es por algo. O sea, hago mucho reconstruyendo. Por suerte, juego muchos modos carrera. Y os puedo decir que un jugador con 32 años, o sea, Gerard Moreno, seguro que me hubiera llegado a 90 de media. Estoy convencido. Pero porque hubiera seguido jugando 60 partidos, hubiera seguido jugando 55 partidos. Y hubiera metido 20 goles, o 23 goles, o 24 goles. Entonces, si un jugador está con esa soltura, está con esa moral y está con esa forma, va a seguir subiendo de media. Entonces, chicos, simplemente reflexionarlo, pensarlo, porque yo creo que es algo que os puede gustar bastante. Que podéis aplicar en vuestros modos carrera. Así no solo nos limitaríamos, pues, a fichar jugadores jóvenes. Podríamos jugar con jugadores, pues, de mayor edad. Y que, evidentemente, pues, nos van a ser muy divertidos, tío. A mí, en la final, Gerard Moreno a mí me moló muchísimo. Me parecía un jugador bastante, bastante top. Así que, hacedlo vosotros también.